¡Qué bueno que están con nosotros en fiestas y personalidades! Un mes importante, febrero, mes de la patria, mes del carnaval, mes del amor. Y precisamente, mucho amor y mucho trabajo es esta pareja que está aquí con nosotros en el día de hoy, que recibimos con todo el cariño, con todo el respeto a su trayectoria de ambos. ¿Y qué cosa? Dos amigos, dos enamorados. Aquí están con nosotros Jorge Chame y Albi Crespo. Bienvenido a fiestas y personalidades. Nuestra Albi. Me imagino que todas mis amigas están diciendo, pero Albi de nosotras, pero Bonchecito, pero wow. ¿Cómo están? Gracias. Yo feliz de estar aquí, ver que tu proyecto ha crecido bastante, porque lo he visto desde el día cero, desde el día uno. Y qué honor estar aquí acompañada de este caballero que no le gusta mucho hablar en público. Lo que han hecho ustedes conmigo. Gracias por estar aquí. Yo decía Jorge, Jorge, porque en mi cabeza todo es Chame, Chame. Y la gente, el público me imagino que te identifica por lo que fue Chame Bar, la gente que va a Terraza Gloria. Y señores, él es el presidente del clúster. Del clúster turístico de San José de Ocoa. El presidente, de presidente a presidente. De precia a precia. Son muchas cosas que deberíamos hablar con ustedes. Así que me voy a organizar, porque vamos a dejar para un segundo segmento hablar de negocio, porque son novios esposos, pero tienen negocio juntos. Albi, nosotros que te hemos visto crecer también, una muchachita inquieta que inició con ese proyecto de bonchecitos, que todavía ya 23 años. 23. 23 años. Este año en mayo cumpliremos 24. Y verte así crecer, vamos a hablar ahorita de bonchecitos. Le dije que en el segundo segmento, pero cuando fui presidenta de las cronistas me apoyaste, tu negocio creció con nosotros, te casaste, te divorciaste, tienes dos hijos, mis dos sobrinos, bellos, preciosos. Bellos. Y luego, de repente, este señor, que ya era famoso por su lado, y que había un punto en la tiradente que el dominicano quería una buena, un buen trago, una buena cerveza y una buena picadera. Un quipe. Iba donde Chame Bar. ¿Cómo se conocen? ¿Cómo llega ese amor? ¿Ya cuántos años son? ¿Juntos? Trece. Yo los sigo en las redes. Once más dos. Once más dos. O sea, dos de amores, once de casados. Por ella, porque si hubiese sido yo, tuviéramos amores todavía. Dígame, cuéntenme a ver. Bueno, yo tenía dos añitos de divorciada. Yo iba los jueves, iba mucho a un lugar donde se baila, en el centro de la ciudad, y ahí, ese lugar estaba de aniversario y su fiesta la hacía en un hotel, lo hizo en un hotel embajador, recuerdo, y hacía como tradicional en Navidad, su fiesta. Yo estaba con mis amigas, él estaba con sus amigos, me sacó a bailar, y hasta el sol de hoy. Alvin, tú siempre has sido muy bonita, muy, no sé si es que las chicas de para allá, de San José, no sé, siempre y activa y trabajada. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de Alvin? Yo la estoy piropeando. Yo soy capitaleña, pero... ¿Qué fue lo que te llamó? Ah, bueno, sí, mis padres son, pero yo nací en la capital. Realmente... ¿Di la verdad? Yo le vi por las piernas. Yo estaba en trago y estaba brujuleando en la zona, y la vi de espaldas, y la agarré por un plan y le dije, vamos a bailar. Yo respondí, como que asenté con la cabeza, yo no sabía quién era, yo iba caminando adelante y él hizo así por detrás, y me sacó a bailar. Pero en la forma que él invitó a bailar, yo asenté que sí, porque era con Sergio Vargas, era una música, era en el lugar, era en vivo, y el ambiente era para bailar, y yo dije, bueno, yo no sé quién era, pero yo voy a bailar, y ya después empezamos a bailar. Pero yo no sabía quién era, yo no lo conocía, no sé quién era, me pudo salir quien sea, y yo iba a bailar como quiera, porque yo ya había dicho que sí. Sí, vamos a hablar de amores antes de casados, como son dos años de amores de dos personas, conocidas por nosotros, con hijos, ¿cuántos hijos tú tienes? No, no tengo. Tú no tienes. Juntos no tenemos, son los nuestros. Los nuestros. Sí, porque ya cuando nos casamos, mi producción ya estaba como muy madura, y por mi tiempo, pues ya no pudimos, lo intentamos de varias formas, y papá Dios nos mandó a Gloria, que van a saber quién es Gloria, en el segundo segmento. Yo creo que en el primero, porque mi pregunta va por ahí, porque antes de tener ese hijo, ¿qué tiempo tiene la terraza Gloria? Cinco años. Cinco años, antes de tener ese hijo, estamos hablando de un empresario, que ahorita tú decías en el camerino, él sabe de trago, de comer, pregúntale lo que sea, que él te va a dar todas las sugerencias, y esa vida tuya, Albi, crezó. Muy activa. Que de allí también han salido varios comunicadores. Ay, sí, mi amor. De monchecitos. A mucho orgullo. Y mantuvieron una bonita relación. No chocaban en algún momento. Siempre. Pero, pero, tú dices, bueno, pero cuando yo estaba durmiendo, le estaba terminando de trabajar, y yo trabajaba más en el día, pero uno se acopla. Hay días que yo estaba en el bar, iba a apoyar, y hay veces que no, o sea, uno se maneja, yo no iba a apoyar. Pero nos manejamos bien, además ella, ella... Yo me involucraba en todo. Yo tenía un ritmo diferente. Ella me acopló en algunas cosas, me... En algunas cosas nos... Me ubicó. Nos fuimos de la mano, en otras cada quien en su área. Pero, ¿qué te digo? Como lo mío siempre ha sido eventos, para mí, aparecerme en el bar y apoyarlo en alguna actividad, o ayudarlo a crear cosas, yo manejé ahí relaciones públicas, había algo, yo decía, vengan que tenemos tal cosa. Yo invitaba a la prensa, o sea, yo siempre tuve que ver con algo. Y me adapté a su mundo, y él al mío. Él en Bonchecito, por ejemplo, no tenía nada que ver. Pero ahora, con la nueva hija que tenemos, pues él ha tenido que involucrarse, y estamos trabajando juntos. Y antes de hablar de la Terraza Gloria, que muchos han ido... Está en San José de Ocoa, para el que no tiene idea. Y ya él dijo que tus piernas fueron lo que lo atrajeron así de sano. ¿Qué es lo que más le gusta a Alvide? A mí, sus ojitos. Sus ojitos y las... Ay, no, hasta a mí, mira, todo el mundo sabe que esos ojos claros a mí me mandan. Y sus ojitos y las sonrisitas. ¿Por qué él sonríe poco? Él es más como gruñoncito. Es cierto, lo veo bien. Entonces, cuando él sonríe, ya se le cambia totalmente el aura de él. Él sonríe y es otra persona. Cuando Alvi está eléctrica, yo la conozco, es mi amiga, puedo preguntar así. ¿Cómo tú haces? ¿Cómo tú haces? Porque no es fácil una mujer tan dinámica, con tantas actividades, con tanta gente llamándola, me incluyo, para pedirle consejitos, para pedirle cositas. Hay días que yo ni quiero estar al lado de ella. Hay días como que me hago el loco. Pero cuando ella está así, que ha sido de... Un ejemplo, en estos días de noviembre para acá, es insoportable. Los muchachos se ríen. Suerte que yo salgo, ella no me fuñe mucho y la dejo trabajando. Mira, nosotros tenemos una relación muy equilibrada. ¿Por qué? Porque si él quiere salir con sus amigotes, como yo le digo, él va con sus amigos. Si yo quiero salir con mis amigas, yo salgo. Si hay cosas que tenemos que trabajar juntos, generalmente es fin de semana, trabajamos juntos. Pero en mi semana, yo estoy en mi mundo. Y él está en el de él, con cosas pendientes de su trabajo, con cosas pendientes personales, y yo en el mío. En trabajo, estamos en trabajo. Y ya cuando queremos tiempo juntos, pues, tratamos. Creo que eso vale mucho en una pareja. Tienen que darse su espacio. Sí, yo no estoy pendiente. ¿Qué tú estás haciendo? Yo nunca he sido muy casero. Ahora soy un poco más, pero a mí me gusta salir. Y todas las noches yo llegaba. Desde que yo estaba en el negocio con mi hermano y un socio. Todas las noches, yo me acostaba todos los días después de las dos. Y me levantaba en la mañana a trabajar. Porque yo trabajaba en una empresa grande también. Pero después, cuando abrí el otro negocio, me quedé tranquilo. Entonces, nos damos nuestro tiempo. Hay días que salimos en familia. Ahora estamos tratando de que las Semanas Santas sean sagradas de vacaciones en familia. O sea, hay cosas que son puntuales. Las cosas familiares, el cumpleaños de nosotros, de la familia, eso es sagrado también. Sí. Tratamos de equilibrar, porque la verdad que yo soy 24-7. Yo vi unas fotos hermosísimas que yo dije, wow, sacaron tiempo, porque es otra cosa. Sacaron tiempo para hacerse esa foto. Deja a ver si están ahí espectaculares. Quiero que sepas que es la primera vez en tantos años que yo me hago una sesión de fotos familiar. Nunca la había hecho. Y eso fue un lío ese día, porque uno trabaja y el otro está estudiando. Porque ya los muchachos trabajan o estudian en la universidad, su agenda está comprometida. Claro. Y yo me sentí como realizada, porque yo veo que todo el mundo sube fotos de la madre, de la Navidad. Y yo, wow, algún día yo haré esas fotos. Es difícil, pero lo logramos. Y tú accediste, o dijiste, no, espérate. Yo no tengo problema con eso. Mira, algunas preguntitas que me mandó producción. ¿Es producción? Sí, claro, porque a mí me ayudan también, a veces me ayudan. ¿Qué salida, qué salida nos han hecho ustedes? ¿Qué quieren planificar? Estamos hablando del presidente del clúster de San José de Ocoa. Yo sé que ustedes han dado mucho lo que es el país, pero tú eres un propulsor de las bellezas que hay allá en San José de Ocoa. ¿Salida en RD? ¿O fuera? Bueno, yo estoy loco por ir al Líbano, que es mi familia del Líbano, libanés. Y aquí a nivel local tenemos a Montecristi Pendiente. Bueno, yo he ido ya, pero... Sí, pero hay lugares puntuales que no estaban, que están ahora, que queremos ir. O sea, a nivel nacional nos falta mucho por visitar y es como que la meta principal, como que agotar más nuestro país y luego mirar fuera. Porque, como tú vas a valorar algo en Colombia, en Lisboa, en no sé dónde, cuando tú tienes que ir muchísimos lugares que también necesitan de nosotros y que también te puedes ahorrar un presupuesto. Porque hacerlo aquí, tú puedes hacerlo más, el dinero te rinde más y tú te sientes como que, wow, mi país tiene mucho que dar. Además, eso aporta a uno para ver algunas cosas y cambiar. Para enriquecernos. O si estamos bien, si estamos mal, o arreglar o agregar. Eso aporta a tu negocio también. ¿Qué día o qué lugar fue maravilloso que ustedes dos como pareja recuerdan? Ahora, hace poco viajamos a Medellín, fuimos solos y no teníamos como una planificación. Fue maravilloso, Lisboa fue maravilloso. Lisboa yo lo pondría también. Queremos volver. Sí. Y aquí en el país, Hacienda del Río Bonao, por ejemplo, es una belleza. Hay muchísimos lugares bellos. Yo tengo un lugar preferido, que esté en Valle Nuevo. Si fuera por mí. Eso es una bendición. Valle Nuevo, me encanta. Villapajón, por ejemplo. Villapajón. Me encanta, me encanta. A mí me encanta, porque es como tú estar en el paraíso. El tema es que hace tanto frío. Yo le temo mucho al frío, soy asemática y trato de cuidarme un poco. Soy friolenta. Pero el lugar es un paraíso. Palmar de Ocoa me fascina. Ay, Palmar. Constanza. Está entre los primeros lugares míos. Constanza es mi... Para mí es mi segunda casa. Ocoa siempre está primero, claro. Ocoa siempre está primero. Ocoa siempre está primero. Mucho potencial por explotar, por descubrir. Yo no nací en Ocoa, pero yo crecí monteando y fuñendo, y eso me encantaba a mí. Y además vi esa trayectoria familiar mía, las reuniones, los almuerzos, todo un poco los negocios que tenían ellos. Y eso es realmente admirable. A ti te gusta mucho la música, ¿ustedes coinciden en el género, le gusta la misma música, va a los mismos conciertos, se separan a la hora de ir a un concierto? Yo lo apoyo, por ejemplo, le gusta mucho Sabina, el rock en español, yo no soy nada de rock en español, me gusta uno que otro. Que si Juanes, tú sabes. Pero ese rock así un poquito más fuerte en español, yo le ando huyendo, a él le gusta, yo lo apoyo. La música mía, ella no la mencionó, yo lo que más escucho es bolero. Estamos hablando de bolero, de Tito Rodríguez, Javier Solife, o sea, yo soy, yo siempre he sido un viejito por dentro. Él es un cuerpo joven en una mente más adulta. A mí me gustan los boleros, yo crecí escuchando a mi mamá, la música de mi mamá era esa, pero yo soy de las que les gustan los boleros con arreglos modernos, para no quedarme tan atrás. Entonces me gusta un arreglo de Francis Santana con un merenguito de antes, pero un arreglo de Francis Santana de lo de hace pocos años, ¿tú me entiendes? Donde el merenguito es más limpio, el arreglo musical es más... Bueno... Porque los hay. Entonces, pero la música es música donde quiera. ¿Cuál es lo que cocina? Yo le meto mano a algunas cosas. Él es más, más gourmet, más carnes. Comida árabe, yo aprendí de mi mamá, tengo como cuatro o cinco platos. Me gustan los barbecues, o sea, tira carne. Yo invento, yo hago muchos sándwiches raritos y yo resuelvo, yo no paso a hambre. Yo soy más de pastas, cosas prácticas, tacos, cosas prácticas. Te hago una buena habichuela, te cocino bueno, pero o trabajo o cocino. No hay un día que yo digo, yo voy a cocinar hoy, pero un día. Pero un día. Ustedes saben que los estoy escuchando así, tú sabes, la República Dominicana, el mundo vive un cambio como global. Y oímos muchos chicos, muchos jóvenes, no quiero tener hijos, no voy a ser madre, no voy a ser padre, no quiero... Hay muchos divorcios. Ustedes son una pareja conocida por nosotros. Ahorita vamos a hablar de Bonchecite, de Perraza Gloria. Y han mantenido una bonita relación por un tiempo. Bonito. No tanto, porque 13 años no es tanto. Pero sí, a pesar... Pero ya superamos el primero. Estas son las bodas de qué, él tiene nombre. No sé, vamos a ponerle de aguacate. No tengo idea. No llevas eso. No, nosotros en los aniversarios salimos, pero no llevamos de qué boda, anunciamos boda de plata, boda de esto, boda de... No sé. No, no, como que no. Lo celebramos igual. Estamos juntos. ¿Qué es lo que más tú admiras de alguien? Es que ella tiene muchas cosas. Trabaja. Bastante. O sea, es incansable. Siempre está activa. O sea, no puede ser que tú te acuestes y te levantes con otra vaina arriba, pero tiene muchos hijos y ella le habla claro desde el principio. En el sentido de su negocio, su empresa. Esto es lo que hay, te gusta o no, fuera. Y mucha gente le agradece eso. Yo soy testigo de la solidaria. A mí me tira mi cosa. A veces hay cosas que no me gustan. Nos matamos cada rato, pero de boca. Sí, nos pegamos como todas las parejas. Y si es por trabajo, nos pegamos innegociable. Él defiende su área y yo la mía. Yo quiero que mi área salga bien. No, lo que pasa es que hay un área que de él, pero si yo de afuera estoy viendo algo que él no está viendo, yo le digo, mira, pero esto tú tienes que mejorarlo. Porque yo estoy viendo tal cosa. Al final siempre tengo la razón, pero a él no le gusta. Pero está bien, yo lo estoy viendo de afuera para que él lo arregle en su área. Pero en el trabajo, cada quien echa su pleito para que su área quede bien. Bueno, a mí siempre me han dicho o siempre he leído o escuchado que detrás de un buen hombre siempre hay una buena mujer. Y detrás de una buena mujer siempre hay un buen hombre. Pero vamos a ver cómo este hombre y esta mujer, que se aman, se manejan en este trabajo hermosísimo que vamos a ver en el próximo segmento, que yo sé que usted va a coger derechito un fin de semana, un día, a esos dos lugares especiales de Chame y de nuestra querida Aldi. No te muevas, que seguimos aquí en el mes del amor. Seguimos en fiestas y personalidades. Una pareja conocida y querida en el medio son Chame y Aldi. Y ahorita hablamos un poquito de ellos. Yo no le pregunté como de qué estudiaron, porque de una vez entré, yo que conozco los negocios de ambos, ¿tú estudiaste qué y dónde? Mercadotecnia. Mercadotecnia, ¿no? Te vas con el negocio. Sí. ¿Y tú, Aldi? Sí, él lo tiene como que natural en la sangre. Él estudió, creo que fue en la Católica, ¿no? Sí, en la Católica. Yo soy de la UAS, orgullosamente. ¡Ay, tira piedra! Comunicación, mención, relaciones públicas. Que lo lleva en la sangre también. Me dediqué a la comunicación por un tiempo, a la carrera, pero luego empecé con el negocio. Y las relaciones públicas, pues, las manejé como para mí, para mis proyectos. Y una que otra vez he ayudado a algunos amigos o clientes, pero realmente lo he aplicado para nosotros. Entonces, trabajaron cada uno individuales hasta que se unieron. Aquí tenemos, ustedes están viendo ya una copa, no hicieron el amplio de una sangría, la sangría Gloria. Esa sangría Gloria, es parte de lo que tenemos en Terraza Gloria. Terraza Gloria es un proyecto hermoso de pareja. Gloria es nuestra hija. Papá Dios lo quiso así, está en San José de Ocoa. Y ahí, dentro de los tragos y el menú que tenemos, pues, estaban los cocteles. La sangría Gloria es esto que está aquí. Los cocteles de chame en Ocoa. Exacto. Vamos a brindar. Yo voy de entrada, Dayana, Dayana, de que déjalo para el final porque yo tengo que probar y decir si está bueno o no. Salud. Por ustedes, por todos los enamorados y por ciertas personalidades. Por el amor, que el amor está en todas partes. Rica. En el trabajo, en la familia. Otra vez, ¿no? En el trabajo, en la familia, en la pareja, en los amigos. El amor está en todas partes. Exacto, porque yo no tengo novio y voy a celebrar con mis amigas la amistad. Tú tienes amor que te sobra por todas partes. Ahí sí. No, Mike. Dígame, ¿cómo hace la gente para reservar? Estamos hablando de Terraza Gloria, un lugar para compartir en familia, enamorados, amigos. Para pasarla bien. Aventureros. Conciertos. Exacto. Se han dado allá. Para disfrutar música en vivo. Es un proyecto que solo funciona sábados y domingos y algunos días feriados. Tenemos nuestras redes, ahí pueden informarse. Es un lugar para todas las edades. Desde el niño que va con su papá o va con sus abuelos y se encarama en la casa del árbol. Qué bella. Y ahí arriba se tiran fotos todos. Llevan su perrito también. Es pet friendly, puede llevar sus mascotas. Alguien que quiera comer algo rico, típico, con productos locales. Empujamos y apoyamos la producción local, los emprendedores locales. Desde el escritor ocoeño que vende sus libros ahí hasta el que hace el queso de hoja de rancho arriba y nos lo manda. A pocos kilómetros. Una gastronomía a cero kilómetros, como le llaman. Para venderlo con algo que se llama entradita o coheña. Donde todo ese productito de ese plato es local. La miel que te vendemos, todo. Café. El 99% del equipo que trabaja ahí es de San José de Ocoa. Solo una persona que trabaja ahí es de la capital. O sea que te vendemos la provincia desde muchas ópticas. La comida, la música, la decoración, todo. Lo bonito es que desde la terraza Gloria, yo no sé si porque Chámez es el presidente del clúster turístico de San José de Ocoa. O porque eres de allá, tu sangre está allá. Pero desde allí uno hace como conexión con todo, con todos los negocios, con toda la gente. ¿Cómo tú te sientes como presidente de este clúster y este enlace que haces? Bueno, lo primero es que antes de ser presidente del clúster, ya terraza Gloria. Hacia la labor. Cuando la pandemia cerró, o sea que pudimos abrir, empezamos a hacer rutas con el nombre de visita Ocoa. Una experiencia. Una experiencia, exacto. Bueno, tú lo viviste. Sí, claro. Ya nosotros hacíamos eso. Después se creó el tema del clúster y nosotros seguimos impulsando por la terraza y por todos los negocios que tenemos allá. O sea, todo el que vaya y va directo, porque nos conocieron por las redes, que no saben si van a rututear en Ocoa. Nosotros los mandamos a cualquier punto que quieran. ¿Qué ustedes quieren hacer? Para dónde van, que se van hoy, que se van mañana, de dónde vienen, por qué carretera vinieron. Ok, entonces ahora se pueden ir por aquí para que vean otras zonas, visiten tal y tal y tal lugar. O sea, esa es nuestra labor. Ha sido la esencia de terraza Gloria desde el día uno. Primero abrimos como un patio de eventos porque es hora que nos dedicábamos. Pero en pandemia no nos dejaban aglomerarnos. Los eventos se paralizaron ahí y dijimos, bueno, lo que está funcionando es la comida. Empezamos a vender comida, solo vendíamos tragos y picaderas. Y empezamos a vender comida, pero la gente llegaba sin avisar y quería comer. Entonces ampliamos un menú y ahí nos quedamos tipo restaurante. Decimos tipo restaurante porque si usted va a buscar un menú amplio o una carne o un menú amplio, no lo vamos a tener. Nosotros tenemos un menú limitado, es muy bueno, muy rico, donde tiene picaderas y tiene opciones para comer. Pero si usted quiere cosas más complejas, no lo tenemos. Entonces es bueno que usted sepa a lo que va, a disfrutar de un lugar muy cómodo, acogedor, muy acogedor, muy bonito. Y desde ahí, pues iniciamos a hacer esa dinámica de promover la provincia. Ahí surgió la necesidad de que había que sacar un clóset porque ya habían acciones, pero no estaban formalizadas. Entonces, entre seis dijimos, vamos a sacarlo porque se necesita. Turismo estaba presionando con que necesitaba que los documentos del clóset, pero no había nada. Dijimos, bueno, pero si no hay nada, vamos a sacarlo. Vamos a hacerlo. Y los colegas que fueron los fundadores, éramos seis, y dijeron, que sea Chame, que sea Chame, que sea Jorge. Él lo quería, pero nada, lo sacamos. Y aquí estamos batallando, dando gracias a Dios, hay muchos miembros. Y te recomendamos cuando vas a San José de Ocoa que vayas a rentar las villas que tenemos, que tienen los colegas. A ir a donde la dulcera que tiene 40 años haciendo dulces criollos. A lanzarte del zip line. También a mirar los paisajes de ese rancho La Vereda que tiene la cordillera central. Señores, ¿la tuvieron en estos días la actividad de rancho La Vereda? Es la actividad de CEDESA que se dio muy lindo y es una de las actividades que más visitantes lleva después de las patronales. Pero ustedes en Terraza Gloria tienen dos habitaciones, dos. Tenemos dos habitaciones que rentamos para... Tendremos, pero los vecinos no nos quieren vender, no nos quieren alquilar terrenos que tienen ahí. Vamos a esperar que Dios baje línea. ¿Tienen algún apoyo, el clúster, ustedes allá del Ministerio de Turismo, de alguna empresa en particular? ¿Este programa puede decir lo que tú quieras? ¿Empresa en particular? Nosotros mismos, los mismos empresarios o emprendedores, se ponen la pila. Por ejemplo, este mes hay que ayudar a Doña Nancy, la del café. Señores, faltan tanto. ¿Quiénes quieren aportar? Aportan entre todos y sacamos que Doña Nancy, por ejemplo, ahora pronto hay que empujar el negocio Doña Nancy. Doña Nancy es la señora que tiene 60 y pico de años y tuesta café en un callejoncito que tiene en su casa. Café pilón. Queremos habilitar el espacio para que tú vayas y ya te maje el pilón ahí, te lo tueste y te lo bebas ahí mismo. Pero que tú no lo compres nada más en nuestro negocio, en Terraza Gloria, sino que lo vayas a ver y le compres a ella. Que viva la experiencia. En su casa, en su callejón. Entonces, ese tipo de acción entre todos lo hacemos. También hicimos en otro año que la provincia no tenía salvavidas para cuando tú lleves un grupo de 50 personas de otro lado, visitantes. Para un río. Dijimos, tenemos que tener nuestro propio salvavidas y entre todos, nosotros patrocinamos dos, tú patrocinate uno, Juanpa, tal negocio patrocinó y sacamos 20 y pico de salvavidas. No tuvimos que pedir ayuda, lo hicimos entre nosotros. Entonces, tienen el logo de nosotros, el logo de quien patrocinó. Y si tú vienes a otra provincia, los salvavidas que tenemos, los guías turísticos que tenemos, o te los prestan o te los alquilan a bajo costo. De manera que tú vas a Dos Aguas, que es una zona que no puedes ir solo, tienes que ir con guía turístico, con salvavidas, te podamos dar ese apoyo. Y eso lo hicimos entre nosotros, porque si esperamos a que el ministerio lo haga, nos salen canas. Y por ejemplo, el ministerio sí nos ha apoyado, pero no por una petición de nosotros. El ministerio nos ha apoyado porque el alcalde actual ha pedido para las patronales un apoyo económico. Y el ministerio, como no se lo puede dar a alcaldía, lo pasa a través del clúster. Y el clúster paga a todos los proveedores de las acciones que se vayan a realizar. Por eso es que cuando nosotros le pedimos que apoye el Festival del Cerezo o apoye la Cabalgata Nacional de Rancho Arriba, que son eventos puntuales, nos dicen que no. Pero si bien el alcalde se lo pide, pues gracias a Dios que se lo da, porque por lo menos hacemos algo, pero no es una petición de nosotros. Y ojalá le llegue el mensaje de que pudiéramos hacer más acciones para beneficio de Doña Nancy, de Don Ramón Raspadura, que está en Palo de Caja, que hace raspaduras. Y de muchos emprendedores que ya lo necesitan. No hay muchas cosas en falta ya. En la zona de la presa no hay comunicación, no hay señal. No hay comunicación, no hay señalización. Tú sabes, toda la gente que viene de San Cristóbal, o sea, por los cacaos, por esas rutas, la mayoría son... Bueno, pero los motoristas son los que más la utilizan, o los ciclistas. Y ahí no hay comunicación. Mahoma es una zona de Rancho Arriba muy bella, muy productora de... ¿Café? Café, ahí está Café Samir, por ejemplo. Ahí está un poco incomunicada la carretera. Ahí pusimos una señalización para que la gente no se vaya de largo y sepa que por ahí que se entra, que mucha gente se iba y se perdía. Con la carretera nueva, pues ahora... La perdimos, la señalización. La perdimos porque la constructora se la llevó y nos prometió que no la va a hacer, vamos a ponerle ahora su señalización. Pero cosas así que tú dices, caramba, ¿cuánto hay que luchar para una cosa tan sencilla? Pero ahí estamos. Y en política votando lo cual. Votando el dinero. Chame, cuando no estás entonces en Terraza Gloria, ¿qué haces aquí donde te podemos encontrar? Porque a Albi yo sé que Bonchecito, que por cierto, le tengo agradecimiento de un personaje que me prestó para mi hermano. Darle una sorpresa a mi mamá. Ay, Ángel Mari cumplea cinco años. Era Luis o Mario. Y de verdad que ya sabemos. Pero Chame, ya no estás en el bar, ¿dónde te encontramos? ¿Qué estás haciendo? El bar lo quitamos porque vendimos la propiedad. Yo hago actividades puntuales una vez al mes, donde unos colegas míos, hermanos míos, se llaman Motocycle. Se llama Chame en Motocycle, donde Chame en Motocycle. Yo llevo música, los clientes míos arrancan para allá y pasamos un rato tipo Chame allá. Eso lo pueden ver en el Instagram de donde Chame. Yo sigo las redes activos, o sea que... Y seguimos haciendo Mojitos, Sangría, Margarita, el que quiera su... Tú tienes un truco para el Mojito. Yo lo viví, ese truco. No me lo aprendí, pero... Que yo no me lo sé. Él no da su truco. Pero espectacular esa bebida, y más en un lugar tan hermoso, tan natural. Además, cuando estamos con amigos, yo creo que eso es especial. Todo sabe mejor. Todo sabe mejor. ¿Qué pronta actividad tienen? Porque sé que en Terraza Gloria hacen conciertos. Acabamos de recibir la Orquesta Santa Cecilia. La gente quiere que lo volvamos a llevar. Una belleza. Por ahí estuvo nuestra amiga Ana Mercy bailando. A cultura que le ponga ojo a esa orquesta y le haga un homenaje. Sí, por favor. Que haga algo. Milagros, llévate esos puntos. La Orquesta Santa Cecilia necesita enaltecer, elevar como patrimonio cultural. Háganlo en vida. Háganlo en vida que todavía quedan muchos de esos músicos que tienen 30 y 50 años en la orquesta. Lo llevamos. Queremos llevarlo de nuevo antes de diciembre, porque normalmente o es en noviembre o es en enero. Queremos llevarlo pronto. Tenemos música en vivo cada mes. Hay algo. Pueden seguir las redes. Y tenemos la experiencia de visitar Ocoa, que si usted quiere conocer San José de Ocoa. Y le incluimos el desayuno, la merienda, el almuerzo. Y le acompañamos a cinco o seis lugares a conocer. Y también Chame, con donde Chame, quiere hacer actividades puntuales una vez al mes en un patio hermoso que hemos encontrado de una amiga. Y próximamente lo estaremos anunciando, que ya es como algo más acogedor y más bohemio. ¿Qué le quieren dejar ustedes de legado o de mensaje a sus hijos, a la juventud dominicana? Bueno, a la juventud dominicana, mi norte, mi emblema siempre ha sido, gánese las cosas por su propio mérito. No espere que él caigan del cielo. Guaye la yuca, haga las cosas bien. Bien, que donde quiera que usted haga las cosas bien, mañana le va a servir. Lo que yo le enseño desde el día uno, le va a servir mañana en la empresa que usted esté, en la familia que usted esté. Y eso es lo que decía Chame ahorita, que parte de los muchachos que se van, de Ocoa, que se van y se van para la capital a estudiar ya, me dicen, gracias, porque ya entiendo por qué tú me decías del día uno tal cosa, tal cosa, y yo los presiono. Les estoy puliendo un diamante. Y ha sido así, muchachitos también, cientos de jóvenes en 23 años han crecido, se han salido, han tenido sus éxitos, tenemos médicos, tenemos arquitectos, tenemos de todo, jóvenes que han crecido, algunos tienen hasta hijos, yo tengo nietos en todas partes, y me siento muy orgullosa de eso, trabajar, es el norte. Que vivan el día a día, que vivan el día a día y que se concentren en lo bueno que tiene nuestro país, que vayan y visiten y salgan, que no todo, que conozcan su pueblo. Hay gente, lamentablemente hay gente en mi pueblo que no conocen ninguna ruta, porque todo ha sido lo mismo. Que se pongan, que hagan aventuras. Que exploren, que conozcan su país. Bueno, vamos a brindar con esta sangría gloria. Y yo quiero como que ustedes se me digan algo, hay como enamorados que son en estos 13 años, no sé. Gracias a la vida por la gorda. Mi gordo acaba de cumplir 50, y estoy muy orgullosa de haberlo conocido, muy feliz de haberlo conocido, tú lo sabes. Él sabe, él sabe dónde me quillo con él, pero es un alma de Dios. Es un hombre muy trabajador, cariñoso, y muy buen padre para mis hijos, muy compañero, muy buen compañero para mí, mi compañero de vida. Salud. Salud. Salud por la amistad, señores, salud y felicidades para todos en este mes de febrero, mes del amor y la amistad. Seguimos con mucho más. Salud. 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 Salud.